El próximo tema que vamos a hacer es un tema que tuve la oportunidad en toda mi carrera de grabar de una producción que me ha hecho un mexicano que ha sido sumamente exitosa el nombre de ese mexicano es Marco Antonio Solís Esta canción va con todo mi amor y con todo mi gran cariño a toda esa gente que ha tenido un amor secreto en su vida Los que estén enamorados ¿Dónde está la gente enamorada? Bello, bello, bello Me yase De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me vistes Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Los caminos sigamos Y que esta despedida Se apoyen de todos Y venga de algún modo Para vivir y vivir Te juro que nadie más Te amará como yo Vas a oír Por ti mi pecho aride Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Porque mi viaje es indoleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor en secreto ¡Oh, oh, 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 oh! De vivir y la verdad Te juro que nadie más Te amará como yo Más oír Por ti mi pecho aride Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Y en la distancia siempre serás Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es indoleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor en secreto Te juro que nadie más Te amará como yo Te amará como yo Se te puede cantar al lado Se te puede cantar Más oír Por ti mi pecho Porque me duele Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y en la distancia siempre serás Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es indoleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor en secreto Y en la distancia siempre serás